El gobierno de Coahuila ya analiza cómo resolver la ausencia de mujeres en las escuelas, hospitales y dependencias públicas el 9 de marzo, cuando se realizará el Paro Nacional de Mujeres, el 9 nadie se mueve, informó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Con mucha responsabilidad, hay libertad de hacerlo y siempre y cuando se pongan de acuerdo, nosotros con el sindicato, en el caso de la Secretaría de Educación Pública, para poder expresar con anterioridad quiénes van a ir y poder sustituir o tomar las medidas emergentes y en el caso de salud de igual manera. Al igual que eso es menos delicado, pero también es algo que tenemos que ponerle atención, que son las mujeres quienes están en las cajas de cobro, dentro de la parte de cobro de impuestos. Entonces vamos a, estamos ya checando todo, no nos imaginábamos que fuera tan complejo el asunto, pero sí estamos tomando las precauciones debidas. Seguimos con el, en ese mismo sentido apoyando la manifestación. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, estamos ahorita en estos momentos pues tomando nuestras precauciones. Ellas tienen la libertad, todas, pero sí queremos dialogar antes para que de manera responsable no se nos vaya a complicar algún tema. Imagínense un salón de clases que no acude una maestra ya con los niños en el salón, o suspendemos, o sustituimos el día, o buscamos actividades que de alguna forma se pueda ese día sustituir la presencia de la maestra a través de actividades de educación física, de educación artística o de otras que se puedan hacer. En eso estamos ahorita, pero sí estamos planeando, desde muy temprano visualizamos el tema. Con imágenes de Víctor Esparza para Noticias El Molino, Eduardo Sarabia.